Hey brothers, estamos aquí en la continuación del primer capítulo que hicimos hace unos días The Life is Strange Before the Fall Before, no after Continuemos, lo dejemos la última vez que estaba ahí la chica tirada en la cama En la rave Full chill Después de la rave Que viene después de la rave, la resaca Eso nos pasa a todos Ahí, ahí, con su gorro pirata Parece ser una chica un poco rebelde Tal y como tiene el cuarto y tal Tú no has visto el otro juego como el de... No, pero... Hay que analizar psicológicamente a la persona ¡Oh! El dedo así, ¿ves? Ya te digo rebelde Bueno, con los gestos que ha hecho en el capítulo anterior Aprovecha Square Enix Otra vez nos lo vuelven a poner Pues si no os acordabais de qué empresa era Huysaca 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 Te dice pasó, eh Te, te, te... Te, te, te... ¿Este momento no sé si... Lo vimos? Sí Sí, bueno, más o menos lo dejamos aquí Que termina la presentación de... A ver qué nos depara la aventura esta De momento tenemos una amiga a la cual no sabemos quién es todavía, con mucho que tú lo sepas. Yo no sabía. No hay que hacer spoilers. Yo no lo sé. Y tenía otro chico a la cual les ayuda y dos macarras, más o menos. Justo te levantas y te vas a abrir adentro. Life is strange. Capítulo 1. ¡Despierta! Ahora sí. Despertada, despertada, desde luego. Vemos ahí que tiene de todo, un pack completo. Y a ver qué nos dice, cómo se siente. Cuenta. A veces lo único que quiero es cerrar los ojos y decirle al mundo que se vaya a la mierda. Vamos. Tú de Rambo. Hostia. Los hábitos diarios son importantes. Incluso de escribir cartas a alguien que te ha olvidado y que no las vas a leer. Ah, bueno, está aquí Max, ¿verdad? Max. Sí. Ah, esto es lo del inventario. Qué bueno. Ahí tienes resumen de los personajes. Tenemos a Chloe, protagonista. Tenemos a Max. Yo no la he visto. No diga nada. Tenemos a William. No lo he visto. Tenemos a David y Joyce. Tampoco lo hemos visto. Y tenemos a Frank, que sí. Lo hemos visto y nos ayuda en la rave. ¿Foto? Vamos a ver Chloe. Hola, ya te lo he dicho todo aquí, ¿no? Hola, Max. Hola, papá. Vale, su padre vemos claramente que está ahí. Max. Chloe. Las hermanas, las amigas. ¿Nos llama alguien? La madre. Anoche, ver a Fair Work en directo esos gilipollas chungos. Aquellas chungos. Misteriosa. ¿Era Rachel? ¿Sabemos su nombre? Rachel Ember. Huele a tabaco y a cerveza. Es lo mejor que me cambie. Pero... ¡Pues va a cambiarse! Cuántas cositas. Que eran celoso. ¿Celoso? Bask, you mortals, in the light of the Glowy Bear. Yo no decoraría si un oso, ¿no? O si Luf. O va a estar orgulloso de mí cuando dan aquí con un curso de cine. ¿Pero por qué está rota este cuadro? ¿Quién sabe, no? Fotos de clase. Pero sí que es Rachel. Me savo la vida. De la noche es surrealista. Me dio una foto, ¿eh? No se ve nadie, pero bueno, ella sabe quién es Rachel Ember. Puede ser de ahí. Hostia, esto como el Facebook de aquí, ¿saben? ¿Qué? ¿Qué foto? ¿Qué foto? Mira, Rachel Ember. Nada hay que pensar y mirar cosas buenas. Pena. Hay un tiburón. Fun fact. Tato curioso. Los tiburones se comen a sus hermanos en el útero. Será por eso. Coño, los tiburones. A la que salen se comen a sus hermanos y todo lo que salga. Puede ser, suma una pierna por ahí a ver. Ojo. Max me graba a gusto ser el EG. Sí, claro. Habla de Max otra vez. Es genial. Los conciertos con Elio te estuvieron bien. No eran nada comparados con el Firewalk de la noche. Vamos. Vamos. Tú de Rambo. Ojo. Skateboard. No hay cosas por aquí más. Antes me encanta hacer skates en el transporte. Es el único modo de transporte que se da en el medio de la autoridad. Es anarquista. Vestirse. Antisocial. Antisistema. ¿Qué te vas a poner? El Cuervo. No se puede elegir otro. No. Pues el Cuervo. Ahí va. Con su camiseta de Cuervo Negro. Guiño a Brawl Stars. Bueno. El Crow. Ah, la voy a cambiar y todo. El cual no tengo todavía, pero bueno. Ahí lo dejo. Que me saldrá, ¿no? Ah, que te lo puedes. Puedes elegir. Estima. Me pego una timada aquí de cojones. Que está chivado. Si me pones el Cuervo de Brawl Stars. Ahora mismo paro el vídeo y te ahorco. Pero ahora mismo. No sale. El esqueleto con una mariposa. Está chulo. Lo ponemos este, va. Ese mismo. Está así con el golpe ahí, eh. Toma. A la va por culo. A ese le gusta. Debería ir tirando ya. Pues vamos a salir de la habitación, eh. ¡Bueno! Aquí no está. ¿Cuánto viven anoche? ¿Cuánto viven anoche? Chloe, desayunera. He dicho. Creo que mejor voy a intentar llamar mi teléfono. Con las mamas. ¿Qué? ¿Qué no haces? ¿Qué? Vale. El móvil de mamá es probablemente tu. Puedo usarlo para llamar. Puedo usarlo para llamar mi. Luego descubriré dónde lo dejé. Venga, ahí está. Corre. ¡Mobile! Vamos a enviar unos Instagrams. Unos Whatsapps. ¿Cómo se que mamá mira este cada día y no se da cuenta que está saliendo con un idiota? Es un iPhone XS Max. Según esto digo todo. O sea, otra cosa que veo, estoy analizando, es que no le cae bien el padre, no su padre. No. Será padrastro. Correcto. Porque si dice que no se que está saliendo. El padre que ha visto en la foto es el... Por eso, no se parece con este que tiene bigote. Ojo. Ahora es que se está haciendo la auto llamada. Suena como que mi teléfono esté definitivamente cerca. Ojo. ¿Qué suena por el lado? ¿Está abajo? Por ahí. Ojo, ahí va. ¡Madre! Con toda la potada. Ahí está. A ver cuánto llamas pides tengo. Si ha acabado ahí el móvil, ya sabemos por qué es. ¿Por qué ha estado abrazado a la taza al váter durante mucho rato de la noche? Un mensaje de mamá. Piensa venir a casa anoche. Chloe, vas a estar a casa a tu hora. ¿Habrá consecuencias? Uuuu. A la una y pico, eh. Ay, coño. A la una y pico ya habrá consecuencias. Elion. Ojo, ¿quién es Elion? Ojo, ojo, ojo. Amigo. Quiero que me salva. Guay, ¿qué hacen? ¿Nas de cosas que hacer luego? Ah, vale. ¿Has terminado los deberes de química o no? ¿Compañero de clase, puede ser? Llevan tres veces. Ya me lo sé todo. Parece que Lleto es un compañero de clase, Frank. No voy a desayunar. A ese momento no te han dejado ver. Será algo importante que lo resolveremos más para adelante por el bebé, porque no te dejo. No me ha aparecido el bolso de mamá en su... ¿Qué quieres chorizar? No, se lo ha pedido. Ah, que lo ha pedido. Por mi bien se me entero yo. ¡Arcadia! En el postre. Arcadia Pauley. Eso me recuerda a la serie de los 100. Arcadia. Se llama así. La base. Coger el bolso. Ah, el bolster en mi móvil también. WTF. No hay más. Necesito hablar conmigo. Necesito hablar conmigo. Sí. Eso realmente me hace querer acelerar. No hay ganas locas para darme... ...pisa. Un hogar de un hogar. El que dijo no puedes volver a casa solamente era de Arcadia Bay. Oh, my God. Y se podía volver a casa. Pero no quería. Perfecto. Pues bajamos hacia abajo. Coming, mom. Coming, mom. A seguir nuestra aventura. Cuanta alegría, eh. Pues sí. A ver qué nos depara. Nos va a pegar una bronca de la hostia o qué. No sé qué pensáis vosotros o qué piensas tú. Ya la hora. Puedes dejarle el bolso en la mesa y quizás todavía tengas tiempo a desayunar. ¿Desayunar? Y me gustaría saber la hora qué es. Vamos a la mesa. Go to the table. ¡Ojo! La madre. Había un reloj por aquí. Tendrás que dejar su bolso en the table. Ve ahí te marca table. Esa, mesa, 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 mesa. Chloe, no tengo todo el día. ¿Vas a ir aquí o qué? Ahora le cae la del pulpo. Se llama home. Qué bueno. Qué amantes de... Joyce. ¿Se llama Joyce la madre? Correcta. Hola, mamá. ¿Quieres hablar? ¿Qué te ha pasado? La bronca. Nada, me ha dado una puerta. Últimamente te ha dado muchos golpes a la puerta. La puerta. Cuando te mando tu mensaje de texto, Chloe, como ayer por la noche tienes que contestarme. Puedes firmeselo mensaje. No tienes que decir mensaje. Y necesito que te diga este texto. Y necesito que te diga este texto. Y necesito que te diga este texto. Correcto. Lo siento, el forzareo estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Estaba dormido. No conseguí tu texto hasta ahora. Lógico. Oh, te lo haces tan difícil de confiar en ti. ¿Eso es lo que querías hablar? ¿Qué pasa David a ti? Siempre diría que pasa el grano porque no puedes hablar. ¿David? ¿Para ir a la casa del instituto? Sí. ¿David o el instituto? David. Ah, sí. Escuela. Mi papá. No me gusta. Antes te encantaba aprender. Sí. Antes también pensaba que las drogas sean aburridas. Ríos. Esas bromas no me hacen gracia. David. ¿Pensabas David? No. Ah, vale, vale. Pensaba que era David. Chloe. No te odias a él. Me llama girlie. Es una mierda. Puede ser antiguado. Sí. Un antiguado. Las dos cosas. No vamos a discutir. No. Estoy preparado. Vale. Estoy recapitulando. Adolescente rebelde al cual su padrastro se le trae al paio. Pero... Pero le cae mal. Muy mal. Y justo antes de los servirlos, él dice, ¿qué vas a comer? Yo voy a intentar recapitular las cosas. Me tengo que reír. Así, antes hacía cine. Está cansada, ¿eh? La sorprenderás... Ah, no, no sé qué. ¿Qué? No sé qué hora llegaste a la casa. No pienso que estás libre de ir a la clase. No pienso que estás libre de ir a la clase. No hay que perder el autobús. No sé. ¿Quién crees que llamas director cuando estás a la clase? ¿Quién crees que me gusta mentir por ti y decir que estás enferma? Para que no te expulsen. Entre tus notas y tus desagradores de mi abuelo, veo que estás dormiendo. Estoy preocupada. Pero, mamá. El punto de bajar las expectativas es que no seas desagradable de mí. Nunca. ¿Estás feliz de hacer lo que estás haciendo? Está bien. Adelante. Deja de esperar por mi beca. ¿Dónde? Para que no tengas la beca. El dinero está cerrado. Eso pasa en todos lados. Necesito que me dejen en paz y David podría ayudar. David. A mí me parece estupendo David. Es un buen hombre y quizá pueda ayudar. Ah, yo estaba pensando una cosa. ¿Soy el único en la tierra que no se pone a adelantar cuando cocina? Tú también. Más uno. Más uno. ¿Será muy americano esto? No sé. Es un buen hombre. No es verdad. Es una persona que me alegra de que tu padre todavía ocupa un lugar en tu corazón. Pero... Ah... Muerto. Pero, a veces, tenemos gente que existía de otras personas. Y a veces cuando nos sentimos tremendamente solas y decepcionadas, elegimos a la peor persona dentro de nuestros corazones. Mamá. Hay dos opciones. ¿Os la ha palmao? ¿Os la ha separado? Palmao. A él también le ha pasado mal, ¿sabes? Si decide compartirlo conmigo, lo voy a escuchar. Voy a dejar que ni que se me acerque. Cuanto pobre. Concebe hoy. Muy gracioso. O sea, cuéntate bien, muestre respeto y darle las gracias. ¿Te trabajas en el estilo? ¿Qué haces de cuña? ¿Esto es? ¿Qué es Chloe? ¿Qué es Chloe? ¿Qué es? Mamá está intentando, supongo. Quizá yo también debería, pero... Vamos a conseguir yendo. Pero ¿cuál es el punto de estar conmigo si significa pretendiendo que todo es bien cuando no? Ser comprensivo o decir lo que sientes. Illuminati. Decir lo que sientes. ¿Quieres que todo está bien? No tengo nada de lo que está bien. No. Es un chauvinista, sinceramente. ¿Si tu padre pudiera escucharte? No. Estás bien. Estoy seguro que el padre y el moustache podrían estar bien. Y el brigote. No hay espacio suficiente para todos ustedes. Estás bien. Eso es suficiente. Todo lo que estoy preguntando es el respeto. ¿Por qué es eso demasiado? Te quiero, Chloe. Te quiero. Una pregunta. Esa decisión es la más importante de lo que imagino. Porque si saliera Illuminati... Imagino. Nadie puede ocupar el lugar de tu padre. Mamá. No sé dónde perdí. No sé dónde perdí. No me has perdido. Exacto. David está esperando. Necesitas las llaves. Están en ese ashtray que me hiciste. Levantar a David las llaves es la más humillante que la mamá me pediría a hacer. Pues al cenicero a coger las llaves. Y llevárselas a David. ¿Qué es eso? Las típicas poner esas de Cristina. Ah, sí. De Nevada, de esas. Toma, toma. A que lo rompe. A que lo rompe. Pero alguien tiene esa forma de agitar una cosa de esas. O hace la sesión de la vida. No. Vale, coño, ha pasado. Aquí está el cenicero. Vamos, ya. Aquí están. Coger llaves. Coger llaves. ¿Qué? Con asco y desprecio. ¿Qué? Tenemos casas donde no pueda marcharse. No tiene sentido ponerse necesitar de tortura. Aquí es David que me lleve al suelto. A lo mejor que vaya. Entonces, let's go. ¿El David que está a casa? Pensaje de Steam. Hola, Chloe. Soy Steve Tine. Hola. Tengo un dbd, pero puedo dar antes de clase? Gracias. Ok. Compañero de clase, ¿tás mío? Eh. Ah, que todavía no he oído. Ahí lo tienes. Cuervo. Qué pedazo de mierda. El coche también. Todo. Aquí, aquí se ve aquí una pelea. ¿Por qué no te quedas siempre para estar listas? Esperamos que los hombres se vayan sin nosotros. No, mamá. No, no. No, no. ¡Pues esto se puede darse mal a las dosis. Ah, feu bien. No. 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 ¿Puedo decirme eso? ¿Lo haces por una madre, cabrón? ¡Uh! ¿A qué cariño? ¡Se palpa! ¿Sabes por qué se ha roto el isolador? ¿Sabes por qué? Buena pregunta ¿Entiendes? ¿No has oído el dicho que sepa qué sirve? ¿Están en la llave del tubo? En el garaje, vamos a irnos ¿Pues eso? ¿Eh? ¿Qué estamos haciendo? ¿Me echamos la llave del tubo? ¿Puedo usar el soque, Reggie? ¡Llave del tubo! ¡Ojo! ¿Presentación? ¿Se avecina algo? ¿Qué está haciendo David? ¿Le dejar cosas en nuestro garaje? ¿Crees que se va a tomar de aquí? ¡Uh! ¿Alguien ahora lo quiere? ¡Llave! ¡Llave de la caja de herramientas! ¿No? ¡Imagina! Llave de tubo ¡Coger! 50-50 chance ¡Suscríbete a la cara con esto! ¿Por qué? Sí, sí, sí Puede gastar un móvil ¡Ah! ¡Coche deportivo! ¡Es un beeper! ¡Ja! ¡Ya! ¡No me la ves! ¡No me la ves! ¡No me la ves! ¡Uuuu! ¡Oh! ¡Para que se va a liar aquí! ¡Estos acaban a puñetazos! El amor se palpa en el aire. Se palpa bien. ¿Ves lo que hay que hacer ahí? Es un signo de carbollos. ¡Oh! ¡Sabe más que yo! Mi actitud es lo que me hace especial. Bien. A ver qué pasa. Chuga el puño pasado de él. Bueno, a ver. No, por qué no. Vamos a darle un... Verificado. De momento la deja ahí. Te veo. Una gracias. Gracias. A eso de maja herramientas. Es una caja de zapatos. Guardando. Guardando. ¿Estás listo? ¿Estás listo para... ir a la escuela? Es increíble. Bueno. No tenemos que irnos bien, pero debemos mostrar respeto. Y has disfrutado... ...bastante la ausencia de la ciudad de la fraterna. Hay ciertas cosas que quiero dejar. Acabar con esto. Acabar con esto. Aguantar en silencio. Vamos a saltar un poco. ¡Uh! Rodarán cabezas. Creo que es hora de dejarlo claro que no estoy interesado en cualquier cosa que tiene que decir. Cosa que diga. Y esto lo que está claro es que te jodas. ¡Lenguaje! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Lenguaje? ¿Lenguaje? ¿Lenguaje militar? ¿O otro lenguaje en francés? Aquí. Déjame ponerlo en el lenguaje que me entiendes. Foxtrot. Uniforme. Eres muy lista, ¿no? No puedes abrazarme. Más que tú, desde luego. Explicación para tontos. No creo que soy lista. Solo creo que eres estúpida. Porque, obviamente... Cuidado. 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 Déjame... Déjame... Déjame cargarme. No sé. Eres experto de mierda. Pégame un tiro. Yo me parecía que olía a mierda. No sé si todo sirve aquí o... No sé si cada uno... Tú. Haces que se parte el alma. No metas a mi madre como si te importara. Al menos ella tiene alma. Al menos ella tiene alma como tú. ¿Qué se llama cuando tienes un... 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 No me hais listado. No eres mi padre. No eres mi padre. No eres mi padre. No eres mi padre. Si quieres estar en el mismo planeta como mi padre. Mi trabajo es... Es asegurar que... Y la paz... Trabajo a distancia. Véjate. Mereces un ascenso. Si tu trabajo es... Me p***ar mi vida... Si tu trabajo es... Si tu trabajo es... Me p***ar mi vida... Si alguien te debería dar un... Un saludo. En el oficino. Me entra y todo. Si eres un hombre. Es un hombre. Si eres un hombre... No me p***o. Me p***o. No me p***o. Y todavía no han arrancado. Yo me imagino que cada de esto... Tiene un... 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 Unas consecuencias. Misión cumplida. Por lo menos se ha ido bien. Y se duerme... Después de todo el galeado. Se soba... Cargando... Cuando lo sustituimos... Ya podemos seguir acabando. Y empezar a ser así... ¿No es así? ¿No es así? ¿Country? Sí... A ver si sale a... Un recuerdo. A ver si sale la cintita cobardada... O se guarda... Se guarda solo. A para le encantaba así. Un recuerdo esto. ¿Esto es un recuerdo cuando estamos... Vete amigo. Este del maravilloso. Obes, Lembre, Un recuerdo... En la noche... Recarta el inglés! A ver si vamos a ir. What a beautiful day! Eh? Papa, sube la música! Y la sube! Como siempre ¿Qué ha pasado aquí, eh? Ojo O sea, se murió Pero ya estaba adentro No ¡Hostia! Chita pregunta, que no puedo decir Da igual, tú no me contestes, pero yo tengo que hacerla Así al aire Yo no le contesto ni una O sea, ¿qué había visto aquí? Era un recuerdo que ya estaba adentro del coche Y tiene un accidente Hasta ahí no se me hubo más Oye ¿Un sueño? A ver, el coche no le vas a quedar tarde Ah, claro, que sabía eso, va a estar soñando Sí Lo que tú digas, gracias Lo que tú digas Se palpa Hola, infierno de Blackwell Ya veo que ahí también tiene un Drax por ahí Tiene un amor al instituto En la mochila Good luck, seniors A ver ¿Está acabando el colegio, puede ser? Good luck, seniors O sea, que buena suerte ¿Concierto de despedida, puede ser? Manga corta, verano ¿Ferlock? ¿Puede ser la despedida de... La fiesta de despedida del curso? Sí Manga porque estoy analizando ¡Ojo! Nuevo personaje Hola Elio 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 ¿Qué te ha pasado en la canadita? ¿Tienes que ir a la canadita o algo? ¿Qué? ¿Por esto? ¿Tuvieras que me hubiera que ver al otro? ¿Tienes que ver al otro? ¿Tienes un desespero? ¿Tienes que vi lo que han hecho y este pardón? ¿Esto es lo que se queda? ¿Tienes que hablar de esto? La gente puede chuparme Los haters de la red social no me van a chafar No sé si no la noche esta noche ¿Y qué te ha pasado en la tempestad? El teatro de Guajara Es más malo Sí Totalmente Sé que va a ser un mordido pero... Sé que va a ser un mordido pero... He pensado... ¿Quieres ir juntos mañana? ¿Quieres que voy a ir mañana? ¿Como una fiesta de fin de curso? ¡Ni de coña! ¡Ojo! ¡Ni de coña! 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 ¡Vale claro! ¡Pues nada! ¡Ah no me veía claro si está acabando el curso! ¡Ya lo sabremos! ¡Más grande! Ya en el siguiente capítulo cuando nos centremos en el instituto ¡Exacto! ¡Tenemos que encontrar el DVD! ¡Tenemos que encontrar el DVD de la chica esa! ¡Que nos lo tiene que dar! ¡En verdad! ¡Antes de analizar cosas! ¡Pues bueno! ¡Ha quedado un peli largo el vídeo pero bueno! ¡Bueno! A veces pasa que si hay muchas presentaciones pues... ¡Hay que hacerlo! ¡Pues nada! ¡Espero que os haya gustado! ¡Dale a like! ¡Suscribiros! Y todo lo que se os ocurra por la cabeza y los comentarios sobre todo lo que siempre somos pensados ¡Y ya está! ¡Hasta el siguiente capítulo! ¡Chao, chao!